Piensen en esto Como pueden ver estoy todavía después de ya varias horas entre que vengo y voy preparando la deliciosa comida para esta semana y en este momento estoy en la etapa de deshebrar el gran pedazo de carne de arrachera carne para deshebrar la partí a la mitad para que las hebras ya deshebradas no sean tan grandes y aquí ya deshebré la mitad, miren, miren nada más que rico miren aquí tengo dos cebollas ya acitronadas zancochadas perfectamente en aceite con un poco de sal y por fin la luz de la cocina ha decidido encenderse ya está fallando y quiero mostrarles algo aquí como ustedes pueden ver estoy cociendo el jugo que sobró cuando hace en seco, digámoslo así, el pedazo de arrachera por qué lo hago siempre lo he hecho por esta razón esto es un topper que tengo congelado siempre para ir juntando todo ese jugo que yo estoy hirviendo aquí o sea, como lo hago el sartén queda lleno de restos de jugo, de sal de condimentos de la carne, del pollo de lo que voy cocinando y obviamente este jugo es como un cubo de nor suiza de caldo de pollo o de caldo de res concentrado es puro sabor es una delicia es una exquisitez aquí este poquito como lo ven tiene ya todo el jugo de las pechugas de pollo con las que hice esta tinga y aparte todo el jugo de esta arrachera le puse mucha agua al sartén y lo dejé que se consumiera el agua hasta que quedara este concentrado y después lo que hago es dejarlo enfriar un poco y unirlo a este topper que como ven ya tiene hasta capas porque le voy echando le voy echando le voy echando para que agarre un sabor concentrado y delicioso para cuando hago sopa de noodles ramen como estos como estos que son udones noodles o fideos udones para sopa especial estilo japonés de hecho ahí está como propaganda de etiqueta la imagen de una sopa de udones estilo japonesa y yo por eso junto siempre esos caldos para que el caldo tenga mucho mucho sabor natural cuando no puedo bueno le agrego nor suiza en polvo y ya punto no soy tan puritano y orgánico luego volvamos a la arrachera como dije la estoy desmenuzando aquí está la cebolla y ya una vez desmenuzada voy a partir estos dos pimientos rojos naranjas o anaranjados más correctamente dicho y estoy dejando que se descongele este puré de tomate no es puré de tomate lo siento perdón es tomate crudo en cubitos de lata si de lata no importa ya dije no soy tan puritano si tuviera fresco hubiera hecho tomate en cubitos fresco pero bueno tenía ese en el congelador hay que aprovecharlo y esta bolsita de chipotle para mi es muy difícil conseguir aquí en la isla chipotles en lata la costeña o herdes o de lo que sea entonces pues esa estaba en una de las cosas que obtuve en las despensas de semanas anteriores y también se le voy a añadir a la tinga por lo tanto aquí queda casi todo listo y regresaremos cuando la tinga esté en la sartén piensen en ello recetas conspiranoicas de la conspiración de la verdad las mejores del mundo la prensa y o